Por segundo año consecutivo, el Béisbol 5 es parte del programa de Juegos Deportivos Estudiantiles. Este martes 3 de septiembre se realizó la final regional de esta disciplina con la participación de la Escuela del Valle, Escuela Morazán y la Escuela de Quebradas. Muy lindo, a mí me gusta mucho el ejercicio físico y todas esas cosas, entonces me parece muy bonito. Es bastante bonito, es muy mental la verdad, usted tiene que estar siempre pensando la acción que va a cometer y en donde se tiene que posicionar. Al final de la competencia, la Escuela del Valle se dejó la primera posición, el segundo puesto para Morazán. Ambos centros educativos aseguraron el pase a la final interregional, que se tramitará el 22 de octubre en la zona de la regional de Coto. Es el segundo año que logramos realizar este evento, es uno de los eventos nuevos del programa Juegos Deportivos Estudiantiles, que más o menos en pandemia fue que ya lo empezaron a ir metiendo por ahí, a ir capacitando un poco, pero fue hasta el año pasado que nosotros como regional pudimos realizarlo. En este segundo año de competencia, el Béisbol 5 tuvo un avance importante. Tal vez un poco con más experiencia, con un poquito de más sabiduría a la hora de hacer el evento. Importante decir que a nivel institucional se inscribieron 17 instituciones, valga la redundancia, que probablemente hicieron sus eliminatorias en sus centros educativos, sin embargo esas 17 no todas llegaron hasta la etapa regional, sino que quedaron ahí. 11 llegaron hasta la etapa circuitales y hoy teníamos acá cuatro escuelas que lograron inscribirse para la etapa regional. De esas cuatro hoy, una escuelita que pertenece, o una unión de escuelas que pertenece al circuito 08, que no pudieron asistir por ya temas de última hora logísticos, ¿verdad? La sede de esta final regional fue la Escuela del Valle en San Isidro del General.